Más de 40 motociclistas dieron inicio el día de hoy a una serie de jornadas pedagógicas en la que con el uso de carteleras y megáfonos recorren el centro de la ciudad de Valledupar, invitando a usuarios de este medio de transporte, peatones y conductores de vehículos a cumplir las normas de tránsito y contribuir con el orden, la seguridad, proteger sus vidas y la de toda la comunidad consigna del alcalde de Valledupar, Mello Castro. Las asociaciones Valledupar en Movimiento, Valle Tour, Emprendedores y Concar se reunieron y tomaron la iniciativa de transmitir mensajes que incentiven el uso del casco, el cumplimiento de los decretos emitidos por la Administración Municipal y aportar todos sus documentos al día. Haciendo una actividad que tiene que ver mucho con la seguridad vial y también con el decreto que se pidió de parte de la Administración Municipal. Queremos que por medio de esta medida el gremio de motociclistas aprenda a respetar el día sin parrillero. De igual manera también entendamos que hay que respetar las normas de tránsito. Estamos enfocados mucho en el tema de seguridad vial porque vemos cómo se pasa en el semáforo en rojo, cómo hacen el giro prohibido. Entonces, esto es para que la ciudadanía como tal entienda que el motociclista está poniendo su grano de arena. Él quiere también ver progresar a Valledupar, él quiere que se cumplan las normas. De hecho, están todos en las diferentes esquinas con sus pancartas dándole a entender a la ciudadanía que no todo el motociclista es malo, que aquí está el motociclista que quiere que lo miren como buen ejemplo para la ciudad. Porque a veces decimos los motociclistas, pero resulta que los motociclistas son los que cogen a aquel delincuente y también eso es bueno hacerlo saber, que cuando los motociclistas aprendan al delincuente digan los motociclistas fue que los atraparon y para eso estamos, para la seguridad de Valledupar y para que no violen las normas de tránsito como viene ocurriendo. Y no solamente este gremio, también para los taxistas, para el gremio de Bucetero, ellos también deben de poner ejemplos. Cinco esquinas, la calle del Cesar y la Galería Popular fueron algunos de los puntos en los que los motociclistas hicieron presencia. Estas jornadas continuaron en la tarde de hoy y los próximos días en puntos estratégicos de la ciudad. El día de hoy hemos llegado con una idea con todas las asociaciones de motociclistas existentes en Valledupar de tratar de llevar un mensaje pedagógico para todos los motociclistas y nos acojamos y así en concertación con el mandato municipal para que todas las autoridades nos presten la máxima colaboración igual vamos a dar nuestro ganito de arena porque esto se trata de construir, de construir ciudad, de construir país.